hola 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 gente cómo están hoy venimos a traer un vídeo del fx impact m3 vamos a este vídeo para que usted vea cómo yo seteo mi rifle los accesorios que yo le pongo en uno de los mejores rifles bueno dicen que el mejor me encanta el rifle este es el fx impact m3 un rifle que coge muchísimos accesorios un rifle bien preciso y le vamos a estar dando a este viejito ya ustedes saben este es el impa 700 milímetros de cañón y 580 botellas entonces el sniper es uno de los rifles con más power en el mercado ahora mismo para matar guinea para matar un pájaro grande este pico de para poder trabajar yo uso esto para ponerlo en el bonete del carro para tirar pero como con él porque más cómodo es más cómodo de trabajar que vamos a cambiar esto el grip vamos a cambiar la culata de atrás la cachetera ese riesgo vamos a quitar el nuevo silenciador cuántas cositas vamos a comenzar vamos a comenzar por el cañón vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar no 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 quiere si la paga de slow yo lo que voy a hacer es el ludo, voy a poner el puerto de transferencia para abajo esta la leche ha quitado voy a poner el puerto de transferencia para el puerto de transferencia para el puerto de transferencia este es el cañón, este es el liner esta supuesta que traga 3 para que no tenga vibración uno aquí y otra aquí, el otro a tra, entonces cuando usted el ritmo lo hace preciso pero va a haber un tiro que sale por esa cuestión entonces nosotros vamos a hacer una una corrección le voy a poner una pieza, un accesorio que lo vamos a poner como un coso de novia usted sabe usted sabe el que trae, este es el supiro viene con un estriado de 1 en 24 déjame ver si una en 24 entonces yo uso este que es supiro heavy que una en 16 el perdigón el perdigón rota más sale dando más giro y al salir dando más giro hay que compensar menos con la brisa la brisa lo mueve con este lo mueve menos y es más preciso para mí entonces esto esto es tubito de fibra de carbono que lo tensa más que la gomita esa que ellos le ponen que la fábrica le ponen entonces estas son piezas aftermarket mira ahí mira como va entrando ahí nítido ahí está pongamos el tornillo que lo vas a tensar vamos a quitar este riel ahora vamos a quitar el riel Aquí estamos, el riel, lo ponemos aquí despacio, esto lo ponemos aquí también, y el riel Lo ponemos aquí, una sentada, yo pagué por el suspiro heavy, el cañón, 130 dólares, esto me costó 260 dólares Este riel Miren que chulería Miren Bueno, ya el riel está instalado, vamos a ponerle el enchaquetado, el enchaquetado de cañón Aquí, en esta reunización, siempre están trabajando, siempre están picando una vaina por ahí, me encanta lo dejo Lo dejo a las ocho, a las ocho vienen a trabajar, lo dejan entrar, porque si lo dejan entrar más temprano no es que duerman, pero eso es un proceso Dame el rifle El grip, la madera, eso me encanta también eso Esto lo compré yo en Juma, en Europa, sobre todo a 100 y pico dólares Vamos a instalarlo ahora Vamos a instalarlo Vamos a instalarlo Vamos a instalarlo Vamos a instalarlo Chiquitita. Esto no lo vamos a montar, esto no lo vamos a montar, vamos a montar la otra, porque esta rebala, cuando uno tiene rifles se le cae, entonces esta ya no me gusta, esta sabe el táctico. Vamos a pintar esta, y vamos a pintar la original. Aquí estamos la original, esto es, yo le digo que esto es el transforme de los rifles, vamos a poner por aquí, vamos a instalar estas piezas, oh todavía tengo que instalar la maderita aquí esta, pero quizás la entrada, quizás no, estaba en esa funda ahí, vamos a instalar estas piezas aquí. Bueno, ya está instalada, la pieza del hombro, miren lo bueno de esta, mira que chulo se ve, y esta, tiene rejuego, para yo acomodarla en el hombro aquí, no se me cae, y puedo sacarla más para atrás, bueno, voy a ponerla de aquí, puedo sacarla más para atrás, más para adelante, donde yo quiera, la ajusto a mi gusto, a mi manera, donde me caiga. Mira como cae, bueno, eso no es el canal de nunca, perfecto, vamos a ir quitándolo de aquí, ahora vamos a instalar la mira, vamos a instalar esta mira Element, 624x50, primer plano focal, me costó 600 dólares, 500 y pico, casi 600 en el mío, y vamos a montar unos anillos Eagle Vision, que son ajustables, y se inclina la mira para tirar, para sentirlo más en distancia. Tienen que anillo, lo bueno cuesta. Tienen que anillo. Tienen que anillo, y no, para que la mira, siga el recorrido del tiro. Y nos va a dar un poquitito, ya el mundo tiene inclinación, ya se ocasionante, porque él dice que es muy necesario, vamos a dar un poquitito de inclinación. y y y y y y y y y son excelentes anillos son estos muy buenos ahora vamos a instalar el super sol tanto este es el que mas me gusta a mi como que es por cortico, anchito, el que mas el que mas le viene a la descripciones de la chuleria de morango, de morango, de morango, de morango, perfecho perfecho para mi es el sal perfecho igualmente ya arriba del mal ahora hay que darle una sepia in tanto alguna es tu pero si aumenta la mesa si aumenta la mesa y 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 qué belleza, así quedó, fue un poco pesado, sí, pero qué máquina, lo hemos estado dando una seteadita, así quedó, vamos a estar dando una seteadita pronto, y para el momento, usted verá la cacería con ese ejemplar, ya ustedes saben, suscríbanse, le dan like, tiene mucha cacería buena. Gracias por ver el video.